Hola incondicionales, bienvenidos al búnker, tercer búnker de esta concentración. Hoy se entrenó por tercera vez en la era Javier Aguirre. Fue un entrenamiento a doble sesión. Primero en la mañana fue un trabajo más táctico, técnico, en donde los jugadores mecanizaron movimientos, estuvo más tranquilo. Para llegar a la segunda parte del entrenamiento, que recién acaba de terminar, fue un entrenamiento conjunto con la SU-23, un interescuadras en donde fueron cuatro tiempos de ocho minutos, pero muy intensos. Vimos a los jugadores dar todo, algo que platicamos en los búnkers anteriores, que algo de la intensidad es lo que nos falta en esta selección nacional de México. Aguirre es lo que quiere con esta selección, intensidad, intensidad, intensidad. Y lo vimos en esta interescuadras en conjunto con la SU-23, que también se está preparando para los amistosos que tendrán ante Panamá en estos días. Y recuerden que la selección nacional de México enfrenta a Canadá y a Nueva Zelanda, y tenemos boletos para ustedes. Entren al QR que estará apareciendo en pantalla para participar. Es para los incondicionales que viven en Estados Unidos. Son dos pases dobles para cada partido, primero para Nueva Zelanda y después para Canadá. Así que participen. Y mañana la concentración continúa. Primero entrenamos aquí en el CAR para después emprender el viaje a Los Ángeles. De sede del primer partido será en el Rose Bowl en Pasadena, California. Enfrentaremos a Nueva Zelanda. Entonces mañana es un entrenamiento, me imagino que ligero, tranquilo, para después viajar e irnos a Los Ángeles para enfrentar al primer rival de esta fecha FIFA. Incondicionales, y vámonos a Colombia para ver qué está sucediendo en el Mundial Sub-20. Vamos con May. Gracias Nacho. Pues nosotros ya estamos en Medellín después del triunfo de ayer, 2 por 0 ante Australia. Hoy nos tocó viajar a otra ciudad de Colombia para seguir este camino en la fase de grupos. Este viernes se enfrentarán a Colombia. El último partido en fase de grupos y el último paso antes de la siguiente etapa de este Mundial de Colombia 20-24. Mañana entrenarán, reconocerán la cancha y les estaremos contando, por supuesto, todo lo que pasa aquí en Colombia con la Sub-20 femenil. Gracias May. Saludas hasta Colombia. Y bueno, hasta aquí el búnker del día de hoy, Incondicionales. Recuerden que el búnker es diario y contamos todo lo que pasa en la intimidad de la Selección Nacional de México. Nos vemos ya en Los Ángeles.